La planta está bien. La planta está bien. La planta está bien. Sí, pues porque yo en la tarde terminé de tejer y me puse con Carlos a ver este video de la tarea. Sí, de las figuras que tiene Jimena que apoyarme para poder hacer su plan de trabajo. Y ya pues yo no he sentido frío y ya he tomado muña con menta. Con qué que tomamos eso en la noche. En la noche siempre tomo eso sin azúcar y pan y ya pues me comí un pan. Gracias. 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 Gracias.